Este martes, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el paquete de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México. Estas nuevas reformas establecen nuevas sanciones para aquellos que difundan los famosos PACs en redes sociales. Sin embargo, de acuerdo con un posicionamiento de la red en defensa de los derechos digitales, estas nuevas reformas resultan inconstitucionales e inconvencionales. Además, hablan de una posible revictimización de las mujeres. ¿Quieres saber más sobre este tema? Síguenos mañana a las 5 de la tarde en Contra Noticias, en donde hablaremos de esto y más.